Es un gusto que me acompañen de nuevo en una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este martes. El Ministerio de Salud realizó acciones en diferentes municipios de San Salvador con el objetivo de atacar al mosquito que transmiten zika, dengue y chikungunya. La actividad básicamente es como el preámbulo de las acciones antivectoriales que vamos a hacer en esta semana como Departamento de San Salvador para poder recibir la Semana Nacional de Lucha contra la Arbobirosis, que es la primera semana de julio donde la señora ministra nos ha llamado a participar a todos y todas y a las diferentes instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil. Las acciones se dan en el contexto de una advertencia hecha por la Dirección de Vigilancia Sanitaria sobre el peligro de nuevos brotes de chikungunya, dengue y zika en 236 municipios del país debido al aumento de criaderos de zancudos. Nosotros iniciamos primero con una labor educativa, es decir, ya días antes nosotros hemos ido a cada una de las viviendas haciendo mensajes educativos, incluso en los centros escolares. Luego seguimos con la abatización, después de la abatización y la eliminación de los reservorios, es decir, lugares donde se pueden coleccionar agua para el criadero de zancudos y también las campañas de recolección de desechos inservibles, viene la fumigación. Según el último boletín epidemiológico, en lo que va del año se han registrado 289 casos sospechosos de zika y se han confirmado 53 de dengue, de los cuales 20 han sido de dengue agravado. Las autoridades hicieron un llamado a la población para acatar las medidas y evitar los criaderos de zancudos. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones verificó que las empresas de telefonía cumplieran con la orden de bloquear las señales en los 19 centros penales del país. La medida forma parte del Plan Control Territorial que el gobierno implementa para reducir la criminalidad en el país. Tras las inspecciones, la CIGET confirmó que no existe ningún tipo de señal en los recintos penitenciarios y el director de los centros penales, Osiris Luna Mesa, aclaró que realizarán monitoreos de forma continua. Por su parte, los representantes de las operadoras telefónicas acordaron con la Superintendencia que el bloqueo sea permanente y continuo. El gobierno reiteró que de no cumplir con la medida, las compañías deberán pagar una multa de 3.000 salarios mínimos diarios. Tristes y consternados se encuentran Rosa Ramírez y José Martínez Cárcamo, padres del salvadoreño Óscar Alberto Martínez, el joven que murió el domingo junto a su pequeña hija de casi dos años al intentar cruzar el río Bravo en México. El último mensaje que me mandó diciéndome que me amaba mucho y que nos cuidaran. Y yo sentí como que si fuera a hacer una despedida, estaba despidiendo de mí. Así lo sentí yo como madre. La madre explicó el motivo por el cual su hijo Óscar, su esposa y su hija se fueron en busca del sueño americano. Ellos vivían aquí conmigo en la misma casa, entonces ellos querían tener su propia casa y eso fue lo que los motivó. Y él me decía que quería tener su propia casa y que con el sueldo de aquí me decía que no, no les alcanzaba. Entonces ellos optaron por el sueño americano. La familia comentó estar agradecida por la ayuda que recibirán de diferentes instituciones para la repatriación de los dos fallecidos. Aparentemente sí nos van a ayudar y ya sí, pues nosotros agradecidos pues que nos ayuden a traer los cuerpos porque como les digo no tenemos el dinero suficiente como para nosotros pagar todo eso. La tragedia ocurrió el domingo en la tarde en la ciudad de Matamoros, al nororiental estado mexicano de Tamaulipas, aproximadamente a un kilómetro del Puente Nuevo Internacional. La policía de Guatemala capturó a un supuesto narcotraficante salvadoreño, identificado como Desi Roberto Caballero Guevara, de 39 años. El capturado tiene orden de extradición por los Estados Unidos y es acusado de conspiración por poseer con la intención de distribuir o importar a los Estados Unidos por lo menos un kilogramo de mezcla conteniendo una cantidad detectable de cocaína. El salvadoreño fue capturado en un puesto de control policial cuando conducía su propio vehículo frente a un centro comercial. Roberto Caballero era conocido por el alias Pepe Caballero y será puesto a disposición de las autoridades judiciales de Guatemala para enfrentar ante los tribunales el trámite de extradición correspondiente. Gracias por haberme acompañado de nuevo en una emisión más de Noticias LPG y los espero como siempre el día de mañana con más información. Hasta luego.